La gana es quien la goza, la caribeña La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña Bienvenidos al sorteo número 4.641 de la caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 85-18 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones Juegalos de 500 a 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy En la primera balota tenemos el número 4 En la segunda balota tenemos el número 6 En la tercera balota tenemos el número 8 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8 46-88 es el número ganador del sorteo de hoy 22 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Malamo en el departamento del Atlántico Nos invitamos a seguir conectados con Super Heroes Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz tarde